Hola, a ver, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno. Muy parecidos los partidos. Sí, sí, todos los partidos fueron muy similares, salvo el segundo año, que ellos sacaron una ventaja importante en algún momento, pero bueno, lo tuvimos remontar hoy. Lo contuvimos frente bastante tiempo durante el partido, que fue algo que no sentimos poco en la cancha de ellos, y en nuestra cancha lo pudimos resolver. ¿Cuáles fueron los puntos salientes para esta victoria? No, yo creo que lo más importante fue recuperar a Juan, que venía de una gripe, todo el equipo, la verdad, que estuvo gripado el fin de semana, pero bueno, hoy se recuperaron varios jugadores, se sentían mejor físicamente, yo creo que ese plus de la parte física nos dio un poquito mejor de defensa, que fue algo que fallamos en los primeros dos partidos. A tratar de ganar en defensa, a ver quién defiende mejor, parece que es el juego. Sí, sí, ambos equipos venimos durante todo el torneo metiendo más de 80, 90 puntos, somos equipos que estamos acostumbrados a un goleo alto, y hoy no llegamos a 80 puntos ninguno de los dos, yo creo que el que defiende mejor se va a llevar la serie. Sí, seguro. Llegar apretaditos y cerraditos el marcador en la parte final, le generó algo de presión, la cabeza estaba pensando en que esto se terminaba, si no ganaban. No, 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 sabíamos que iba a ser un partido cerrado como los otros, y más allá de que nosotros estábamos de local, con la presión como decir de quedar afuera, lo queríamos disfrutar, porque era esto o nada, y lo queríamos disfrutar, estábamos con nuestra gente, y nuestra gente disfrutó, nosotros disfrutamos. Buen marco de gente, bien lo marcaste a vos. Sí, gracias a Dios, nos acompaño mucho la gente, y espero que el miércoles vuelva.